la paz del señor esté con cada uno de ustedes mis queridos hermanos mis queridas hermanas es un gusto compartir este espacio de meditación para poder recibir una palabra del señor para poder recibir una palabra viva recuerde que la palabra del señor se hace vida en nuestros corazones y por eso es una palabra viva el día de hoy pues tenemos el gusto de compartir con nuestro hermano milton que tal milton cómo estás todo bien gracias a dios estamos ya listos para llevar pues esa palabra viva a todos aquellos hermanos que de muy temprano pues están pendientes de esta edición de palabra viva a través de suyapa medios excelente milton excelente pues comentarle verdad que nuestro hermano milton pues está un poquito a la distancia le damos un saludo a toda la diócesis de de santa rosa de lima verdad que hemos estado ahí también compartiendo con ustedes y especialmente pues a tu parroquia verdad la inmaculada concepción de maría así que un saludo a todos los hermanos por allá y pues alistarnos verdad para para este mensaje para esta reflexión que vamos a compartir el día de hoy hermanos déjenme comentarles que justamente hoy pues gracias a dios en mi trabajo tengo la oportunidad de compartir en esta capilla que es del divino niño acá lo pueden ver ustedes ahí atrás verdad ahí está el divino niño y justamente hoy pues en nuestro hermano milton nos va a comentar nos va a reflexionar pues un poquito también sobre la infancia de nuestro señor así que atentos hermanos atentos a esta palabra viva y a esta meditación el día de hoy verdad yo les pido que como buenos cristianos vamos a empezar todo pues en las manos del señor poniéndonos en la presencia de nuestro señor jesucristo y pidiendo la presencia de ese espíritu santo señor jesús gracias señor por un día más de vida que nos has dado a cada uno de nosotros gracias señor por estos espacios de meditación por estos espacios en lo que podemos vivir contigo señor en lo que podemos sentirte y lo que podemos reflexionar sobre lo que tú quieres para nuestras vidas te alabamos te alabamos señor jesús porque día a día propicias estos medios tú propicias estos espacios para que nos acerquemos más a ti señor jesús y nos llenamos de gozo nuestro corazón se llena de gozo señor al recibir esa palabra al recibir esa palabra viva en nuestros corazones gracias señor jesús te ponemos en tus manos a nuestro hermano milton que el día de hoy es el instrumento señor por medio del cual tú nos hablarás a cada uno de nosotros que ese espíritu santo pueda tocar su corazón y pueda tocar nuestros corazones para que recibamos esa palabra y ese mensaje que tú quieres señor jesús todo esto te lo pedimos en tu nombre ya que tú vives y reinas por los siglos de los siglos amén ahora sí hermano estamos listos para ese mensaje amén gloria al señor pues que dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos escuchan en diferentes partes de honduras estamos muy contentos y muy agradecidos con el señor por lo que él ha permitido en nuestras vidas y pues que el señor bendiga a todos nuestros hermanos que siempre están pendientes de este espacio verdad en su llapa medio es una palabra viva momento de reflexión en el cual nosotros pues meditamos en la palabra meditamos hoy vamos a meditar en los misterios gozosos verdad y vamos a hablar de el nacimiento la aplicación y el niño perdido cuando hablamos del nacimiento de jesús estamos hablando de un tema quizás podríamos decir un poco lo vamos a ver en este sentido como jesús siendo hijo del rey del dios todopoderoso nace en condiciones como las que más y vamos a darnos cuenta que que jesús que jesús van a ser pobre un niño que nace en condiciones pobre él es el rey de reyes y nace en el más completo deshacimiento es decir salta soltándose de toda realeza y haciéndose hombre soltándose de todo aquello verdad que quizás él pudo nacer en cuna de oro como decimos popularmente verdad pero él nació en otras condiciones y es esa condición que va a pedirle a los discípulos la por eso la primera condición que jesús le pide a los discípulos para que lo puedan seguir es desprenderse jesús se desprendió de la realeza se desprendió de la corona se desprendió de todo nace en la sencillez en la humildad en un pesebre que era para animales verdad y ese desprendimiento para qué para ser útil por eso cuando cuando jesús les va a decir a los discípulos para dejen eso y ahora sí síganme les está hablando de desprendernos desprendernos muchas veces de las cosas materiales desacomodarnos verdad el señor a través de su palabra viene a decirnos desacomódense de lo que están haciendo bueno ahora y vamos a cambiar de actitud un cambio de actitud ahora es diferente porque ahora viene a hacer cosas diferentes porque la misma biblia dice no se puede servir a señores al mismo tiempo porque si con uno puede quedar bien con el otro va a quedar mal por eso habla de desprenderse que tanta tanto nos cuesta desprendernos muchas veces desprendernos de nuestra comodidad o de la rutina que que tenemos a diario y muchos hermanos van a compartir eso a veces dicen yo quisiera servir yo quisiera trabajar dentro de la iglesia pero no puedo porque tengo esta circunstancia no este problema y no queremos desacomodarnos y como el evangelio de cristo viene a desacomodarnos viene a que aquel aquella rutina en la que hemos vivido ahora viene a diferente una nueva forma una nueva manera de trabajar porque porque nosotros los seres humanos nos abalanzamos muchas veces sobre las cosas materiales y por esa razón nos volvemos esclavos de las cosas materiales a veces es absurdo pedir al señor por un trabajo y después de que el señor nos entregó el trabajo de que dios nos permitió tener un trabajo decimos no y ahora ya no tengo tiempo porque mi trabajo me lo absorbe todo ya no puedo servir ya no puedo hacer lo otro cuando quiero orar ya no puedo porque voy cansado ya no ya no rezo el santo rosario ya no voy a no voy a misa no escucho misa ya no puedo hacer todo esto porque mi trabajo me mantiene absorbido y es absurdo y es absurdo porque al final dios nos lo dio y hablando del nacimiento de jesús pues nos vas nos viene a decir eso despréndase verdad desprendernos de ese de esa corona de todo nace no en el seno del padre sino en los brazos de su madre no entre coro de ángeles jesús viene a nacer no entre coro de ángeles sino entre viles animales por eso en el nacimiento que colocamos en en navidad verdad vamos a ir a recordar ese momento de que ahí está el nacimiento ahí tuvo vejito ahí está entre animales fue nacimiento no a la diestra de la majestad de de dios no a la diestra de dios verdad en las alturas sino reclinado mire un pesebre para bestias para animales no entre relámpagos en el cielo sino llorando y temblando de frío en un establo así nace jesús así de esa manera y qué decir de la purificación que luego de eso viene el tiempo de purificación según la ley según levítico anuncia que las mujeres cuando quedaban embarazadas verdad después de 48 días después tenían que ir al presentarse al templo en jerusalén para ser purificada del pecado verdad entonces pero maría que fue siempre virgen no no estaba como obligada a hacer este 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 acto de purificación más sin embargo maría en su sencillez en su humildad se somete se somete verdad a lo dispuesto por la ley la purificación se hacía por las mañanas verdad la entrada del templo el sacerdote rociaba con agua lustral y cuál es el agua lustral bueno esa que quedaba donde sacaban un tizón apagaban los tizones donde hacían un sacrificio verdad porque decía un sacrificio en ese tiempo y esa agua que lo que hoy decimos agua bendita entonces venía el sacerdote verdad y y rociaba de agua lustral al primer paso y recitaba sobre ellas una oración prescrita la parte principal del sacrificio pues vamos a decir que era para el pecado verdad tenían que llevar dos tórtolas vea un pichón o un pichón y el segundo exigía un holocausto un cordero de un año para los ricos y para los pobres dos tórtolas verdad tú y yo hermano y hermana necesitamos purificación cuántos veces muchas veces nosotros pasamos cuando vamos a confesar nos decimos cuánto tiempo tiene no confesarse ya llevo un largo rato ya llevo más de un año que no me he confesado y debemos hermanos para purificación un día bueno tuve la oportunidad en este tiempo de ver el caso de una mujer mayor que murió pero el padre llegó justo a tiempo para absorberle los pecados y se sentía tanta paz porque uno decía guapo increíble es como comprarse una visa y tener boleto directo para el cielo verdad porque quedó suelta de todo pecado y es que cuando uno se va a confesar como que le quitan un gran peso de encima verdad por eso necesitamos hermanos purificación ah no pero es que yo no yo no me humillo delante de uno y entonces hermano necesitamos la confesión para que nuestras vidas y nuestro cuerpo se han purificado en nuestra alma verdad nuestra alma estamos hablando del alma esas cosas hermano que llevamos ahí dentro no las puede ver un médico no podemos verla a través de una radiografía decir vamos a ver qué es lo que tiene el alma no podemos ver las manchas negras que están ahí adentro a través de una a través de una pantalla en una radiografía eso solamente el señor conoce nuestro corazón y sabe verdad porque delante de él quedamos al desnudo al descubierto y a él no le podemos ocultar nada por lo tanto nosotros necesitamos purificarnos purificarnos cuántas veces nos confesamos ah pues una vez al año no mi hermano necesitamos más tiempo estar cerca del señor más cerquita del señor a través de este acto de purificación así como maría imagínense ella no tenía necesidad pues si no estaba obligado aún así lo hizo aún así lo hizo eso se llama humildad y la humildad hermano no es una apariencia la humildad la humildad es algo que viene del corazón y usted dice no me lo están pidiendo pero yo voy a ir a misa porque la misa no es algo no es algo exigido la confesión no es algo que usted le sintiera no pero usted sabe dentro de su corazón que lo necesita cuando usted hace un examen de conciencia usted se da cuenta que necesita ah pero que yo ni pecado cometo eso incluso es pecado es decir que no tenemos pecado verdad entonces necesitamos y luego viene ese tiempo ya donde se pierde al niño en sus se pierde en el templo y imagínense como era de costumbre usted y María pues iban a todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua cuando Jesús tiene 12 años van a Jerusalén a la fiesta de Pascua como era de costumbre pero sucede algo yo me imagino la cantidad de gente que asistía a ese lugar la cantidad enorme de gente era una fiesta extraordinaria ¿verdad? como cuando se celebra a nuestra patrona ¿verdad? aquí en Honduras a esta fiesta va gente de todo el país se moviliza gente de todos los rincones de Honduras yo me imagino y entre esa gran multitud de gente se pierde un niño María cuando se da cuenta pues aquel corazón comenzó a palpitar tan fuerte y a latir yo me lo imagino angustiada como una madre que lo pierde a su niño que difícil hoy en día y les hago un llamado a todos a que nos unamos a orar por aquellas familias que han perdido a un niño que quizás lo tienen secuestrado o se perdió le invitamos a orar hermanos María en ese momento el hecho de saber que su hijo no estaba con comienzan la preocupación y comienzan a buscarlo imagínese usted tanto tiempo el recorrido y ya con esto voy terminando el tiempo de recorrido el cansancio la angustia la desesperación estaban agotados pero aún así el hecho de haber perdido a su hijo los movía a buscarlo entre medio de la multitud aunque pareciera algo complicado difícil de encontrarlo pero cuando ya en el momento lo encuentran la expresión de María ¿verdad? esa angustiada llena de miedo ¿por qué nos haces esto? tu papá y yo te hemos estado buscando es una reacción pues que normal porque imagínese la desesperación y la respuesta de Jesús va a parecer un tanto fuertecita también aparentemente no sabes que yo estoy en las cosas de mi padre pero es un mensaje para usted y para mí ese mensaje que tenía contagiado a aquellas personas que estaban con el niño Jesús que es diferente ellos sentían que había algo diferente en Jesús y era un mensaje que viene a desacomodarnos y a invitarnos a que haya algo más grande y más grandioso nos invita a que podamos crecer así como Jesús crecía 12 años y que tenía a los maestros de la ley atónitos por lo que él decía nos invita a crecer en estatura y en sabiduría necesitamos pedirle al Señor hoy en esta hora que nuestras familias que nuestros niños puedan crecer en estatura y en sabiduría que el Señor nos guarde y nos bendiga en cualquier rincón donde te encuentres te invito a que oremos por aquellas familias por aquellas familias que que puedan convertirse en un lugar en un lugar donde se contemple la gracia de Dios que el Señor me los bendiga que hermosa esas tres características que podemos resaltar les decía hermanos de ese mensaje que nos acaba de dar Milton esas características de nuestro Señor en su infancia yo siento que esa última frase que vos nos dejaste pues es maravillosa verdad que nuestros hijos que nuestros hogares crezcan que los hogares hagan crecer a nuestros hijos en sabiduría en estatura y en sabiduría es muy muy importante verdad y pues qué hermosas estas características de nuestro Señor yo pues añadiría verdad que Jesús estoy segurísimo que amó incondicionalmente estoy seguro que fue humilde también como vos nos decías desde su nacimiento hasta su crecimiento y su etapa adulta pues fue humilde y fue una persona que amaba una persona que amaba y muy muy sabio así que hermanos estamos llamados verdad a que cada vez que escuchemos verdad estos misterios gozosos en nuestro rezo del rosario en nuestras comunidades en nuestros grupos también meditemos meditemos acerca de todo el trasfondo de estos misterios verdad esta esta maravillosa reflexión de la infancia de nuestro Señor desde su nacimiento la purificación que tenemos que tener nosotros y pues sobre todo crecer en estatura crecer en sabiduría crecer en amor y en humildad así que gracias hermanos por estar hoy aquí con nosotros en este espacio de meditación yo les invito a que puedan compartirlo verdad en sus redes sociales que puedan compartirlo para que lleguemos a muchas más personas así que nos despedimos verdad Milton vamos a saludar a nuestra madre como siempre lo hacemos y les invito a que a que podamos orar juntos Dios te salve María Dios te salve María gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega Señor ahora y en la hora de nuestra muerte amén un gusto hermanos haber compartido con ustedes y nos vemos de nuevo hasta pronto chau 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 chau